Con el pueblo En Panamá Estamos en la esquina improvisando Tú sabes, después en Tarim y Vani Ahora estamos grabando Con la mano de Pepo No voltees que te llevas la comida Trabajando fuertemente, tú me entiendes En este tipo Dime rápido Dime rápido En este tipo de género Ese vocabulario es normal Primero por la edad Y segundo por la capacidad Porque estuve escuchando el proyecto Y está muy bueno ¿Hasta dónde llegarán ustedes? ¿Hasta dónde piensan llegar? Porque hay una serie de exponentes muy fuertes Pareciera que el mercado está acopado De nuevos talentos ¿Cómo creen ustedes que pueden penetrar a este campo? Bueno, tenemos el talento, ¿me entiendes? Y también el apoyo del público También está presente ahí ¿Y dónde llegaremos? Muy lejos El nombre dice todo que es inglés Eso es para vainas de Vito, Blanquito Licenciales y para todo el mundo Sí, pero Negrito también Ah, claro Me gusta eso, me gusta Fíjate ¿Hay algún número para que los amigos que quieran Una fiesta ahora en Navidad Ya puedan contactarlos? Sí, sí, claro Pero nada más tienen que contactarse Al número 809-389-6127 Ahí hablan con sus representantes Sí, exacto Y ahí se mete mano Entonces viene la cotioncita, el dinerillo Y tanta... Ya, ya Usted sabe Estamos en Santiago los otros días Con Pepo, usted sabe Vacilando para allá Trabajando fuertemente Vamos para la Romana Para todos esos sitios Las mujeres, las mamichulas que nos estén esperando Que hay juguetes para los niños también Lo importante es que la producción de ustedes ha sido muy bien seleccionada Yo sé que están condenados al éxito Quisiera que presenten ante el país La portada musical Que todo el mundo está esperando Para poder disfrutar De esta agrupación que nace fuerte Tiene un representante Que el pueblo dominicano le quiere Y donde en cualquier proyecto Que Pepo esté mezclaro Está condenado al éxito En el escenario de ustedes Pueden pararse Y hacer lo que saben hacer Con mucho cariño Cantar para todo el país Música Mami, ven echa pa' acá Y no te vayan sentimientos Lento, lento De tu cuerpo pego mi cuerpo Que si tú quieres Yo a ti te me muevo lento Lento, lento De tu cuerpo pego mi cuerpo Ven echa pa' acá Y no te vayan sentimientos Lento, lento De tu cuerpo pego mi cuerpo Que si tú quieres Yo a ti te me muevo lento Lento, lento De tu cuerpo pego mi cuerpo Mami, muévete lento Abusadora Muévete lento Dale ahí Muévete lento Hasta abajo Muévete lento Muévete, 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 muévete Muévete lento Muévete, 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 muévete Muévete lento Muévete lento y no le pare a Ana Quitamos un like todos los días de la semana Tú sabes somos gente bacana De Bábaro Beach vamos pa' Punta Cana Dile a tu hermana que nos andamos a pie Que tenemos la montura y los cuantos pa' beber Y la jefe también es por ahí, no te desesperes Hay que hablar con mami que tiene los poderes Ay, si quería aquí, que tan feísimo Yo estoy burlao y estoy lindísimo Mami, tú me tienes rapidísimo Yo estoy burlao, que estoy loquísimo Mami, ven echa pa' acá y no te vayan sentimientos Lento, lento, de tu cuerpo pego mi cuerpo Que si tú quieres yo a ti te me muevo lento Lento, lento, de tu cuerpo pego mi cuerpo Ven echa pa' acá y no te vayan sentimientos Lento, lento, de tu cuerpo pego mi cuerpo Que si tú quieres yo a ti te me muevo Lento, lento, de tu cuerpo pego mi cuerpo Ven echa pa' acá y no te vayan sentimientos Lento, lento, de tu cuerpo pego mi cuerpo Que si tú quieres yo a ti te me muevo Lento, lento, de tu cuerpo pego mi cuerpo Ven echa pa' acá y no te vayas en sentimiento Lento, lento, de tu cuerpo pego mi cuerpo Que si tú quieres yo a ti te me muevo lento Lento, lento, de tu cuerpo pego mi cuerpo Baila, baila que te quiero ver bailando Esta noche no vamos de contrabando Cintura dando, yo sé que te estoy gustando Y besando tus labios yo me estoy burlando Hacemos paquetes pero sin aparataje Queríamos verte lento, coge todo lo que te traje Hay pilas de payasos pero sin maquillaje Que se pegan del coro como si fueran tatuajes Muévete lento, muévete suave Muévete lento, muévete suave Muévete lento, muévete suave Muévete lento, muévete suave New Davi, el Angel Que lo que, que lo que, que lo que No burcico te lleva a la comida Alejandra Sota, no gusto Hey, payola pa' todos los DJs que están apoyando esto Y que se muevan lento Muévete lento, muévete suave Muévete lento, muévete suave Muévete lento, muévete suave Muévete lento, muévete suave ¡Jajajajaja! ¡Sicombana y es real!